Por supuesto, ha sido en primer lugar un gran compromiso, un gran compromiso con el país, es la posibilidad desde nuestra ciencia aportar un granito de arena más a todo lo que están haciendo los científicos cubanos, porque es muy grande el trabajo, no solo el nuestro, de nosotros es algo más. Y evidentemente cada día el apoyo que recibimos de la comunidad geográfica cubana, que están en provincias, etc., agresados, es cada día más alentadora y además ese interés de sumarse al grupo, incluso ya nosotros estamos trabajando con otras dependencias de la universidad, el Centro de Estudios Demográficos, por ejemplo, el Instituto de Geografía Tropical, que pertenece en este caso al SIGMA, en fin, y esto es multiplicarse y por supuesto estamos todavía en la primera etapa, vamos a seguir produciendo más conocimiento, que de una u otra forma puede ayudar a dibujar y a que se visualicen mejor esos espacios más complejos. Yo creo que se habla ahora de geolocalización y de GPS y de todos esos términos que ayudan al transporte por un lado, pueden ayudar al comercio electrónico o a la organización del comercio electrónico por el otro, es decir, que son temas que cada vez se van haciendo más comunes. Pero me contaba usted hoy en la mañana una historia que yo no conocía y es que la geografía médica es algo que hoy se estudia en la Escuela Latinoamericana de Medicina. A ver, la geografía médica tiene una larga data, incluso en Cuba, y aquí también tengo que mencionar una persona que fue evidentemente para mí la que inició estos estudios en Cuba, aunque también se habla que Carlos J. Finley fue un geógrafo médico, por la forma en que él abordó en este caso sus estudios, etcétera. Es la doctora Luisa Íñiga Rojas, que de verdad incluso se vinculó a muchas epidemias anteriores, estoy hablando de la neuropatía, del dengue, el cólera, etcétera, y que sencillamente todo eso creó, como digo, podemos decir, una especie de escuela cubana de geografía médica, donde radicaba fundamentalmente en el Centro de Estudios de Salud y Bienestar Humano de la Universidad de La María y aquí en la Facultad de Geografía. Concretamente, una historia preciosa porque nuestro comandante, con esas ideas preclaras, cuando creó el programa de formación de médicos latinoamericanos, él diseñó dentro de todo ese proceso que tenía que haber una asignatura que de una u otra manera le diera herramientas al médico para poder, en este caso, interpretar esas desigualdades, esas diferencias en los espacios geográficos que de una u otra manera estaban condicionando en la aparición de determinadas patologías, porque evidentemente cuando se produce un cambio, ahí de una u otra manera se repercute en el estado de salud de la población y fue ahí donde fuimos llamados y se creó, en este caso, el programa de la asignatura que tuvo muchos cambios hasta que él finalmente quedó complacido con la última versión y bueno, evidentemente hoy todavía se imparte en esa grandiosa escuela y obra de Fidel, que evidentemente es una manera más, una materia que ayuda también a tener una visión diferente de la realidad de cada territorio, todos los países no son iguales, hay muchas diferencias y esas cosas hay que tener en cuenta.